Hola, muy buenos días a todos Hola, soy Tecafanforever88 y hoy os traigo un nuevo vídeo, esta vez con los resultados del Raw de anoche del 10 de octubre de 2016 Y sin más preámbulos, vamos con el vídeo, ahí rapidito Bueno, el show empieza, sale Sasha Banks como nueva campeona femenina Luego la interrumpe Charlotte, pero cuando estaba entrando Charlotte de repente aparece Russell con lana Así porque sí, de la nada, porque dice que no le importa la revolución femenina y que le importa solo lo suyo Vamos, ¿de dónde mierda sacaron esto? De verdad, ¿de dónde mierda lo sacaron? Así porque si metes ahí a Russell, ahí venga, con calzador Pero qué tontería es esto, ya se quedan sin ideas, que ya están sin ideas En serio, ¿cómo se nota que los equipos creativos de Raw y SmackDown son distintos? Que se nota a la legua Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya es así la cosa Porque a Russell no le queda mal la nueva barba que tiene, el nuevo estilo de barba, está bastante bien Pero en total, para lo que después le hacen el ring, el pobre, lo que le dejan hacer Bueno, nada, que después viene Roman Reigns y por ese pacto no le está en mixta Entre los dos campeones y los dos retadores, básicamente Que por cierto, ahora me entero, va a haber tres luchas en celdas infernales en este evento Dijelinas, el próximo, eso va a ser un récord, empatado Antes solo una vez había habido tres celdas infernales en un mismo evento Vamos a ver qué tal Bueno, siguiente El combate individual, Kofi Kingston contra Cesaro Estuvo bien porque Aparte del combate estuvo bueno ver ahí a Sheamus pasando de todo ahí en las escaleras Viendo el Facebook y el teléfono Estuvo muy bien, nada, simpático Al final acaba ganando Kofi Kingston con un paquetito Y nada, y sigue la rivalidad A ver, no sé cómo va a acabar esto, pero bueno Ahí, alborrando, la lucha bien Y bueno, pues eso Siguiente, va Bayley derrotando a una luchadora local Primero era Nia Jax y ahora es Bayley No le veo sentido a esto, la verdad Lo único por lo que pasó después, ¿no? Una vez que acabó el combate Ganando Bayley, obviamente, pues apareció Dana Brooke y atacó Solamente empieza una rivalidad El que acabe en Kielina ser lo más seguro Luego, combate por parejas del peso crucero Sin cara y lince dorado contra Tonin y Sidrigula Muy buen combate ¿Cómo es de esperar el peso crucero? La verdad es que el peso crucero no está decepcionando para nada Al menos para mí Qué pena que Solo lo usan de relleno, básicamente Salvo por el tema del campeonato No creo que las rivalidades más allá del campeonato Pero bueno Tampoco está tan mal El combate, ya digo, estuvo muy bien Me da gusto ver a Sin Cara ahí Aunque sea que lo aprovechen bien el peso crucero Que para eso está bien Para eso lo pueden aprovechar Y bueno, al final Pues ganan los técnicos Ganan Sin Cara y lince dorado Podría ser como una especie de lucha de dragons otra vez No sé Algo parecido Ya veremos, ¿no? De aquí en adelante Nada Siguiente Aparecen Mogalas y Cortis Axel Van a luchar contra Anshamori Y Big Cash Pero cuando estaban haciendo su típica broma Aparecen The Club Les atacan Y se largan Así Típico O sea que ha empezado una rivalidad con Enso y Khan Ya no va por los títulos Es una pena Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? No han ido ahí No sé a qué La verdad Se está mejor en Japón La verdad que sí Pero bueno Y luego Axel y Dalas dicen Hostia Nosotros queremos luchar igual Si nos han jodido los rivales ¿Qué culpa tenemos nosotros? Y que bien Vienen Samy Zeng Y Nebo Bueno Combate típico Técnico contra Rudo Ganan los técnicos Con combinación Geluba King Más Red Arrow Y ya está Fin Nada más que decir Más relleno, ¿no? Al menos Bodora se fue enfadado No sé si esto es que aún no le van a acabar de dar el push A saber Ya veremos Siguiente Más relleno Arthrude contra Titus O'Neil Gana Arthrude como una distracción de Goldust Nada raro O sea Más relleno Así Porque sí, claro Es que suda 3 horas y no le da para más Siguiente Más relleno Brom Strowman Esta vez no derrota a uno Sino a dos Jovers a la vez Lo sorprendente de la De la Combate La verdad es que lo vi Y Y que Brom Strowman hizo Una parte del combate Hizo una patada voladora Dije yo Pero ¿Cómo es capaz de hacer este tío Que pesa 385 libras? Que no sé cuántos serés son kilos Pero debe ser más de 200 Por ahí Cerca de 200 ¿Cómo es capaz de hacer eso? O sea Es impresionante A ver No era una gran cosa Tampoco saltó muy alto Para hacer la patada Pero Tiene su mérito, ¿no? Para lo que pesa Joder Y aquí será yo Serlo igual de ágil En comparación con mi peso Pero bueno Sí, gana Brom Strowman Obviamente Y vuelve a exigir Que le den mejores rivales Y Que si no Va a acabar la cosa muy mal Ya veremos Luego pues Es el combate por parejas Mixto Sasha Banks y Roman Reigns Contra Russell y Charlotte Hace falta que diga Quien ganó Lo que no, ¿verdad? Bueno, lo voy a decir igualmente Por si alguien no lo piña Ganan los técnicos Obviamente Es que es así No hay más, ¿no? Sasha Banks hace La vez diga a Charlotte Y mientras Reigns Le hace una danza a Russell Y ya está Me para de contar No hay más Es así Lo típico, ¿no? Siguiente Sale Paul Heyman Y... Retar a Goldberg Con preocupación Y resulta que después De Goldberg Va a regresar Después de no sé Cuántos años A Raw La semana que viene Lo malo es que Tengo ganas de verlo Nunca lo he visto Luchar en vivo O sea, en directo Más bien Porque yo cuando empecé A ver Lucha Libre Pues Goldberg ya no estaba Pero bueno Estaría bien verlo Lo que pasa es que No sé cómo va a estar Para luchar precisamente Porque ya hace Muchos más años Que no lucha No es como otros Que se van a otras empresas O lo que sea Pero este, no sé En forma se le ve Pero vamos a ver Lo que sea, ¿no? Se sabe que se van a luchar En Survivor Series Y ya Siguiente T.J. Perkins Contra Arilla Daibari Como no Buen combate Peso crucero No decepciona Prácticamente nunca Con Brian Kendrick En los comentarios Buen combate Al principio Domina T.J. Perkins Luego domina Daibari Que se vio bastante bien Aunque al final Se acaba rindiendo Ante el Candado a la pierna El Nibar Como dice ahí Candado a la rodilla Más bien Que a ver si le buscan Un nombre mejor Que Nibar Que es el nombre genérico Del movimiento Porque queda un poco soso Ponganle algo así En plan Como su personaje En plan De videojuego O algo así Yo que sé No sé La llave La mega llave O en plan Mega man O algo No sé Una entrada de todo Que me encanta Pues algo Así Nibar Nibar Es un poco Muchoso Ya veremos Siguiente Y ya último Pues eso No Se trata Olinx Contra Chris Jericho Se pactó antes Con Estefanny Magma Más Que si Chris Jericho Ganaba el combate Se metía en la lucha Por el título universal Sería triple amenaza En una celda La verdad es que Este combate Fue el mejor de la noche Con diferencia Muy bien Se nota que estos dos Son unos cracks La verdad es que Chris Jericho Da gusto Verlo en sus promos En sus luchas Es una pasada Ya sea técnico O rudo Es buenísimo Aunque como rudo La verdad es que Es oro Solo pensar que Ya tiene su edad Ya no sé Si quedará mucho Aunque está bastante Bien en forma La verdad Y la verdad es que Da gusto verlo Me encanta Y Seth Rollins Pues que va a hacer Seth Rollins Que no sepamos ya Y bueno Y bueno Estuvo Kevin Owens Por ahí por el medio Intentó intervenir Pero al final Acabo ganando Seth Rollins Con un paquetito Luego Kevin Owens A atacar a Rollins Pero le sale mal La jugada Y O sea Jericho A él lo defiende Pero luego Cuando Seth Rollins Ataca a Chris Jericho Kevin Owens Vuelve a no defenderlo Así de claro Así que bueno Pues eso Pues nada Esto no sé Si es que va a romper Jericho y Kevin Owens Seguramente sí Pero lo que no sé Es si al final Va a acabar estando En esa triple amenaza O no La verdad es que Estaría bien Una triple amenaza A Chris Jericho A Kevin Owens Y Seth Rollins En una celda infernal Joder Eso estaría la hostia Estaría de puta madre La verdad No lo niego Pero bueno Ya solo Kevin Owens Y Seth Rollins Estaría muy bien Imagínate si metes a Chris Jericho Estaría ya Impressionante Rebordal La última triple amenaza Que hubo una celda infernal Fue en 2012 Si no recuerdo mal No no 2011 2011 Creo En el Henry El ser de 2011 Que fue por el título También de WWE Por el mundial Que fue del río Punk y Sina Llegando del río Y bueno Pues estaría bien Pero bueno Ya veremos Como avanzan las cosas Porque aún quedó un par de semanas Para Hell in the Cell Y nada Este rol ha estado Nada Como casi siempre Salvo un par de cosas Salvo la división crucero El combate estelar Y poco más Quizá el combate De coffee con cesar No estuvo mal tampoco Pero lo demás Vea No sé Es que no me acaba de llenar La verdad Claro No sé Es una cosa aburrida Además tres horas ahí Con anuncios además No hay quien lo aguante Por suerte ya lo veo diferido Por la mañana Porque si tengo que verlo De madrugada Madre mía Tres noche al país Así que bueno Nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dale like Comentad Suscribíos Y esas cosas Se agradece Y bueno Soy decafanforever88 Y me despido Hasta un próximo vídeo Chao